¡Hola héroes de la trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbie y Zia. Aquí estamos en Majora's Mask. La guía ya ha acabado al 100%, pero como había dicho iba a sacar algunas cositas extras. Bueno, pues esta es una de ellas. Al acabar la guía habíamos completado el combate final contra la Máscara de Majora utilizando la Máscara de la Fiera Deidad. Pero se puede luchar contra la Máscara de Majora sin necesidad de llevar esa Máscara de la Fiera Deidad. ¿Qué voy a hacer? Pues para empezar me voy a equipar con la Máscara Zora para poder tirar al suelo con los boomeranes a la Máscara de Majora. Me equipo también con la Espada de la Gran Hada. Y como veis he venido preparada aquí con Hadas, Pociones de Salud y al menos dos Pociones Verdes para así no tener que ir buscando en las Tinajas Pociones Verdes. Que vamos a gastar unas cuantas. Y las flechas también vamos a gastar bastantes, por eso voy a empezar siendo Link Zora para intentar ahorrar flechitas. Y las Tinajas también nos darán algunas, pero estas vasijas, estas Tinajas, tienen las flechas y la magia limitadas, ¿no? Obviamente porque una vez las se han roto no se vuelven a regenerar. Así que venga, vamos allá. Primera fase de la Máscara de Majora. Podemos derribarla disparándole por la espalda flechas utilizando a Link Zora, que es lo que voy a hacer yo. O utilizando a Link Deku en unos agujeros que hay en el suelo, para cuando pase la Máscara por ahí encima, pues saltar como hacíamos con las tortugas. Pero para mí es mucho más sencillo utilizar esto, ¿eh? Link Zora, ahí con los Boomerang, para pegarle cuando no está rodando. ¿Ves? Ahí tenemos el agujero, ahí en esa flor central, para cuando pasa así rodando por encima. Pero lo dicho, para mi gusto, la mejor opción es esta. Lo tiramos con el Boomerang y le pegamos, ahí está. Así, pues, no sé, cuatro o cinco veces, las que hagan falta. Venga, vamos allá, ahí nos protegemos del embiste, perfecto. Y ahí va nuestro ataque. Bien, pues, pasado esta primera fase, entramos a la segunda, donde van a estar las Máscaras revoloteando. Pues lo primero que hay que hacer para que no nos molesten, como está pasando ahora mismo, es eliminar a las Máscaras. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Equiparme con las Flechas de Luz, porque me gastarán magia, sí. Pero necesitaré menos Flechas para derribarlas y, por lo tanto, ahorraré Flechas. En cambio, gastar magia no me preocupa tanto, porque llevo dos Pociones Verdes, que serán, en principio, suficientes. Ahí está, Máscara afuera. Vamos con la siguiente. Intentando esquivar siempre los rayitos que nos lanzan. Vale, ahí está la Máscara de Mayora. Y venga, Máscarita, pues bueno, Máscarita, restos más bien. Tiene que venir la otra por detrás, ahí a molestar. Bueno, pues con los restos de los Guardianes eliminados, aquí tenemos que enfrentarnos a la Máscara de Mayora. Bueno, en este punto, puedo hacer dos cosas. O hacer el tonto, como está haciendo ahora mismo, dando vueltas por ahí, envistiéndonos y girando como loca. En tal caso, hacer lo que hacíamos con Link Zora es suficiente. O ponerse a disparar rayos, rayo láser así rojizo. En ese caso, hay que reflejarlo con nuestro escudo espejo, siendo Link niño. Y hacerle daño, bueno, se le refleja contra ella misma y se hace daño. Pero visto lo visto, deciden no sacar el rayo en esta ocasión. Así que voy a tener que convertirme en Link Zora. Para lanzarla al suelo, bueno, para tirarla al suelo. A ver, que pillemos un buen punto. Ahora se pone a girar, no va a poder ser. Nos protegemos ahí esperando. La verdad es que hubiera preferido que decidiera sacar el rayo láser. Es más cómodo. Pero en fin, ha decidido revolotear por la habitación. Y repetir el mismo proceso que antes. Siendo este, en el cual se pone eso a revolotear por ahí y no saca el rayo láser. Pues va, venga, vamos allá, vuelta de nuevo. Y le golpeamos, así hasta que pase a la siguiente fase. Y la verdad es que se ha quedado bastante quietecita. No está dando mucha guerra. Venga, vamos allá. Continuamos haciendo lo mismo. Ahí están, boomerangs. Y atacamos. Otra vez más. Boomerang. Ahí está, pensabas que te ibas a escapar, eh. Pues no, los boomerangs Zora lo pueden todo. Y venga, otra vez más. Boomerang. Y golpetazo por aquí. Vale, pues ya ha acabado esta fase. Entramos a la siguiente. En la cual le van a salir unas patitas, unos bracitos. Y un ojo ahí, boom, encima. Entre los dos cuernitos. Ahí está, el ojo. Pues bien, aquí es cuando entra... Entra en combate... El bailarín. La máscara bailarina. En esta ocasión vuelvo a hacer Link Niño. Me voy a tomar una poción de magia. Ahí para recuperarla. Porque vamos a ir a dispararle flechas. Podemos dispararle flechas normales, pero yo voy a dispararle flechas de luz. Que le hacen un poquito más de daño. Y es eso. Dispararle flechas para que caiga al suelo. Y cuando esté en el suelo, golpearle. Yo le golpeo con la espada de la granada cuando está en el suelo. Porque hace más daño. Pero luego saco rápidamente la espada normal para intentar protegerme de sus embistes, de sus ataques, con el escudo. Porque con la espada de la granada no podemos protegernos. No, va a ser mejor esperar a que haga un baile más tranquilito. Por ejemplo, este. Y no desperdiciar flechas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Intentar no desperdiciar flechitas. Ahí está en plan Michael Jackson. Perfecto, de frente. Pues ala. Y con las orejas de conejo. La capucha de orejas de conejo. Pues va perfecto. Porque corremos más rápido. Y podemos acercarnos a la máscara más rápidamente. ¡Ah! Cuando te pilla el ataque de las bolas mágicas estas, no hay quien lo pare. Venga, venga. Ahí está. En modo bailarín tranquilito. Perfecto. Otra vez Michael Jackson ahí de frente. Y bien al suelo. Golpeamos. Y es repetir el proceso. Es un poquito más lento el combate que con la máscara de la fiera deidad. Porque con la máscara de la fiera deidad. No es que, ya os decía, que no es que estuviera igualado. Es que sobrepasábamos a la máscara de Mayora. ¡Bua! Por tres pueblos. Última transformación de Mayora. Mago de Mayora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues dispararle flechas de luz. Que le hacen un poquito más de daño. Para dejarlo ahí atontado. Y pegarle. Acercarnos a él y pegarle. Básicamente eso. Nos hará ataques con sus látigos. Sus brazos látigos. Cuando son ataques normales podemos protegernos con el escudo. Pero si nos hace un ataque de este tipo, enrollador. Hay que movernos rápidamente. Hay que mover rápidamente el stick para librarnos de él. Y que no nos lance por los aires. Porque si nos lanza por los aires, pues nos hace daño. Ahí están los ataques normales. Los bloqueamos con el escudo. Flechazo. Ahí ya no me quedaba magia. Y venga, vamos a tomarnos la botellita de magia. Para recuperarnos. Consejos rápidos. Sí, en resumen. Llevar el carcaj grande. El más grande de 50 flechas. Traer botellas de magia. Traer botellas de vitalidad también por si acaso. E intentar ahorrar flechas en las dos primeras partes del combate. Utilizando a Linkzora. Y reflejando la energía en el rayo. Si nos lo lanza con el escudo. Dicho esto. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. Así que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!